Jurtus, Jurtus, Fonte de alegría, Jurtus, Jurtus, Fonte de alegría, Jurtus, 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 Fonte de alegría, Jurtus, 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 Fonte de alegría, Jurtus, 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 Jurtus No fui fianza, no bandera, no na yasal Ubi es namoranza, grita jurta y que te cansa No fui fianza, no bandera, no na yasal Ubi es namoranza, grita jurta y que te cansa Ahora que jurta de ahí a campo Ginece está unir su mano a un cuerpo Ahora que jurta de la sulta bola Ginece está grita, todo no fala Aos y toria, cana marina Aos y toria, cana marina Viva Jurtus Viva Jurtus Viva Jurtus Viva Jurtus Jurtus Viva Jurtus Con ti la alegría Na vos no fui fianza Hey, hey, hey Whoa Whoa Hey, hey, hey Hey, hey, hey Whoa Whoa and whoa Wait What Hey, hey What What And What 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 Ore, ore